Claro que hay que aportar, asumiremos con mucha responsabilidad las decisiones del profe. No hay más importante que esta camiseta, ningún nombre está por encima de la selección. Y si la selección gana, todos estamos contentos, así que apoyar desde donde nos toque. Felices, la verdad que era un partido fundamental, Paraguay un rival directo. Consideramos que hoy podíamos decir presente en la eliminatoria, que toda Sudamérica sepa que Venezuela va a pelear. Y que va a ser difícil venir a jugar aquí contra nosotros. Nos estamos preparando para eso. Tendremos que disfrutarlo hoy, sin duda, porque es un lindo triunfo. Pero después ya pensar en lo que va a ser octubre, porque estamos apenas iniciando. Mantenernos equilibrados, mantenernos emocionalmente sanos y con los bienes tiempos.